Ya me dijo el doctor muy en serio Que de kilos estoy pasadito No más grasas, ni azúcar, ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito No más grasas, ni azúcar, ni harina Ni más golosinas que me hacen gordito Yo mi colesterol en 300 Y el antojo que así me domina Y pa' colmo mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi fiel chaparrita Con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te guise un chicharrón? ¿Un pedazo de jamón? ¿O prefieres mucho frito? Mi amorcito No más sabrosa el chicharrón Tu pollito y tu jamón Pero ahorita nada de eso, cariñito ¿Qué es lo que te pasa corazón? Si te ha sido copilón Y el que me pone su moño Mi gordito No, muchas gracias, pero no Que el doctor ya me ordenó Que me apague el cinturón Es que me sube el colesterol Mi amorcito Que me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mamacita Que me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi llamadita Que me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Mi pichunguita Que me sube el colesterol Con el colesterol en trescientos y el antojo que así me domina Pa' colmo mi piel chaparrita con amor me grita desde la cocina Pa' colmo mi piel chaparrita con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te guise un chicharrón, un pedazo de jamón? ¿O prefieres bollo frito, mi amorcito? No, muy sabroso el chicharrón, tu bollito y tu jamón, pero ahorita nada de ser cariñito ¿Qué es lo que te pasa corazón? Siempre ha sido tu milón, y hoy ya me pones un moño, mi amor frito No, muchas gracias pero no, que el doctor ya no ardenó, que me fague el cinturón Es que me sube el colesterol, mi amorcito Es que me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, mamacita Es que me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, mi chaparrita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, mi pie chunguita Me sube el colesterol Es que me sube, me sube, me sube, me sube Me sube el colesterol Es que me sube, me sube, me sube, me sube Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, mi amorcito Me sube el colesterol